Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Las posadas son fiestas populares de origen mexicano. Surgieron en el año de 1587, cuando Fray Diego de Soria obtuvo permiso del popo para la celebración de misas que eran llamadas de aguinaldos, en donde se acostumbró a rezar durante nueve días previos a la Navidad. Es decir, dando inicio el 16 de diciembre. Para algunos creyentes, simboliza los nueve meses de espera de María. Con estas fiestas, se recuerda el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscaban un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús. Con el pasar de los años, la celebración fue cambiada. Actualmente las posadas se pueden celebrar en casas diferentes. Se tiene la costumbre de organizar a los vecinos por calles o cuadras, y de este modo, a cada cuadro le va tocando la realización de una de las nueve posadas. La gente se reúne y forma una pequeña pregrinación, a la cual se le reparten velas y se prenden para acompañar el misterio. Rezan y cantan letanías o villancicos, y con luces de bengala y cohetes, piden posada con estatuas en representación de la Virgen María y José. Los caseros ofrecen ponche, cañas, naranjas o mandarinas y bolsitas con dulces y cacahuates llamadas colación. Sin faltar las piñatas llenas de dulces. A pesar de que para algunos se ha perdido esta tradición, o se han convertido en simples fiestas pernavideñas, para muchos más son celebraciones de fe y de preparación para recibir al Niño Dios. Fiestas en donde se respira la fraternidad y unión. Con imágenes de José García, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal. Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios.